César Acuña dice, yo soy emprendedor gracias a mis ideas, y es verdad, lo hemos invitado, supuestamente iba a estar acá, nos decían que iba a estar presencial, hemos invitado por Twitter a César Acuña, a Urresti, a Johnny Lescano, a De Soto, a Bengolea, nadie le pudo obligar a nadie a venir, por supuesto, que hable César Acuña. Entonces, yo puedo decir que para ser un emprendedor, tiene que ser un generador de ideas, primero comienza con la idea, y ahora que estamos hablando del emprendedor, yo creo que el primer emprendimiento, el primer emprendimiento comienza en las casas, cuando la mamá y el papá tienen como idea central, como idea central, que sus hijos estudien. En el caso de mi familia, su idea central, que para mí es un emprendimiento, fue que sus doce hijos estudiamos, y uno de ellos soy yo el tercero, entonces, mire, la gran idea de mi mamá y la gran idea de mi papá, es que yo estudiara, y gracias a estudiar, se entiende mi inicial, mi primaria, mi secundaria, han sido la base para que yo genere ideas en mi vida. Entonces, para mí el emprendedor nato es aquel que es capaz de generar ideas en su vida. Cortesía de Ricardo Vázquez Kunze, que le hace la nota. Pero, por dar un ejemplo, recontra mal manejada la campaña de Acuña, un crimen, ¿no? La historia fabulosa del niño, hijo de analfabetos, que se hace millonario en base a su talento. No tiene nada talento para hablar, pero la historia es fabulosa. Ahí están los genios, los asesores, una bestia. A español. ¿Para qué hacer un español para el Perú? Pero, ¿a dónde voy? Que me digan que Acuña es especialista en emprendedurimiento, esta palabra que parece un trabalenguas. Es obvio que él puede hablar de eso, porque él es un emprendedor. Que me digan que de Soto es especialista en el tema del misterio del capital, ¿no es cierto? La historia del otro sendero, ahí está, emprendedor. Que me digan que porque es un emprendedor, es pues un emprendedor. De repente es el emprendedor más exitoso de la historia del Perú, porque de la nada tiene más plata que de Soto y de Acuña Junta. Me dejan entender. Pero que me digan que Nano Guerra García es especialista en emprendedurismo. Ya pues. O sea, arquero. Si van a hablar de tapar. George Forsythe ha sido arquero. Mediocre, pavado, lo que tú quieras. Alberto Bengolea, periodista deportivo de larga data. Y arquero, pues, de goles en acción. Vamos a hablar de arquero. Arquero de barrio uno, arquero de fútbol el otro. Vaya y pase. No es cierto. No, un parroquiano no le va a discutir a Forsythe cómo se descuelga un centro. No era gran cosa arriba, pero está. Bengolea se lo puede discutir. Ha sido periodista deportivo. ¿Quién habla? Flaco Barrenchelle, Halter Godos. Pero Acuña no le va a discutir, pues, pese a tener un equipo de fútbol, cómo se descuelga una pelota. No es cierto. A Hernando de Soto también le gusta el fútbol. Le es hincha del Tottenham. O no sé, pues, Porqui, que es hincha de la Alianza, no le va a decir cómo se descuelga un centro, pues, a Forsythe. No sé si me dejo entender, pero en fin. Johnny Lescano dice que él es coherente. Habla incoherencia, como que esto se cura con cañazo el COVID, pero él dice que es coherente, Johnny. Bueno, sería una maravilla que el 28 o no, en primera vuelta, el 11 de abril, ganemos en primera vuelta. Yo con el mayor de los gustos para poderlos apoyar, ¿no? Para ser coherente con lo que se ha hecho, porque yo, digamos, no he estado de palabras diciendo cosas cuando era parlamentario, sino con hechos absolutamente concretos. No solamente en la parte ética, sino en la parte profesional, en cada una de las materias del Estado, o en las comisiones. Nosotros hemos sido siempre coherentes. No variamos, no decimos una cosa hoy día y mañana hacemos otra cosa. No ha sido nuestra norma de conducta. Pero con el mayor de los gustos, yo voy a tomar en consideración esto que me ha interesado esto de los COVID, porque hay gente, repito, que se ha jugado la vida. Hay que reconocerle sus derechos. Y obviamente, si yo soy presidente, pues, el 11 de abril y supero el porcentaje de más del 50%, yo me comprometo a defender esa ley, ¿no? Y no a presentar ninguna demanda, más bien implementarla. Y repito, en los próximos días voy a dirigirle una carta al presidente Sagasti para que pueda sacar la reglamentación, haciéndolo de conocer, desde mi punto de vista, de que solamente se está tratando de reponer los derechos de los trabajadores con esta ley que se ha aprobado en el Congreso de la República. Nada más, y que no se necesita ninguna demanda de inconstitucionalidad. De tal manera que tengan ahí mi compromiso de seguir siendo coherente, como se ha trabajado, he apuntado incluso una serie de puntos que ustedes han tocado para tenerlo ahí chequeado. Si es que el pueblo del Perú me da este honor y este privilegio de ser presidente de la República. Perquique Bravo Prado me va a buscar el significado de la palabra coherencia para después saber qué cosa es una incoherencia. Incoherencia es que él siendo de Acción Popular diga que Merino es un dictador. Fuera Merino, Merino nunca más. Y Merino de Acción Popular. Incoherencia es cuando le dicen, tú no tuvieses de ministro a Raúl Díaz Canseco, no, Blanquito. A Vitocho, no, tampoco. A Barnechea, muy Blanquito. Y todos los tres son de Acción Popular. Eso es incoherencia. Incoherencia es decir que le va a decir a las empresas mundiales que nos regalen la patente para que en el Perú se ensamblen la vacuna Pfizer. O sea, Pfizer toda su investigación se la va a pedir Lejano. Y dice, ya toma Lejano la fórmula, hazla en Guarmey, una planta. Eso es una incoherencia. Incoherencia es decir que va a traer vacunas y a la vez decir que esto se cura con cañazo. Incoherencia es estar casado con una chilena e insistir en decirle a Chile que nos devuelve a Huáscar en contra de la opinión de toda la Marina de Guerra del Perú. Toda la Marina de Guerra del Perú, todos los militares, todos están en contra de esa barbaridad. Entonces, eso es incoherencia. Simple y llanamente te lo dejo aplicando a el señor Lejano. Es coherente que Urresti hable de seguridad ciudadana, es coherente. Por eso lo invitamos a que vuelva a venir, Daniel Urresti. Escuchemos, Urresti. Querida familia policial, como candidato presidencial que está seguro que estará en la segunda vuelta, quiero comprometerme formalmente con ustedes en lo siguiente. Si desde el Congreso no llegan a aprobar la ley que le permita a la policía investigar, desde la presidencia haremos cumplir la Constitución. que dispone que la policía tiene el deber y el derecho de realizar la investigación en los casos que correspondan en la lucha contra el crimen. Número dos, me comprometo a restituirles el 2% que se les debe hace tantos años y que nadie les ha devuelto. Solucionaremos el problema de Fomipol, ya que este será totalmente voluntario. Solamente secarán aquellos que quieran y a los demás se les devolverá el dinero que tienen comprometido. Vamos a solucionar el problema de Saludpol, vamos a eliminar esas mafias y vamos a ver que efectivamente puedan entregarles las medicinas a tiempo cuando las necesiten. Vamos a lograr que por lo menos el 50% de las bonificaciones que se les está pagando actualmente pasen a ser pensionables, de tal manera que los que están en el retiro puedan tener un aumento. Y finalmente a los que decidan quedarse después de los 30 años de servicio puedan cobrar un bono de 1.200 soles. Este ofrecimiento lo hago en mi calidad de candidato presidencial y no como un asesor albedenizo de última hora que en cualquier momento le pueden dar una patada y desaparecerlo del partido donde se está... Una patada como le dio Ollanto Mala cuando lo votó del partido y se enteró por un Twitter, ¿no? A ver, Daniel Urresti, yo he criticado que porquilea, ¿no es cierto? Porque leyó y leyó mal en el debate. Así todos ustedes dicen que ganó y ya él explicó que estaba medicado y tal. Y yo he criticado desde el primer día que Daniel Urresti lea frente a una cámara. Para colmo, lee en su casa tranquilo. ¿Por qué lee? No entiendo si él es especialista. No ha sido ministro. Y lee, y lee, y lee. Entonces cuando lees frente a una cámara y no miras a la cámara, peor te va, pues, Daniel. Pero en fin, lo invitamos. Pedro Castillo. Lo invisibiliza. Mire la cantidad de gente que ha llevado Pedro Castillo con el cual yo no estoy de acuerdo. Pedro Castillo tuvo cobertura de exitosa en la huelga de los profesores. Yo se la di. Y no estoy de acuerdo con él. Pero cuando hay alguien que representa a gente, la democracia dice, déjalo hablar. A ver, ¿puede Forsyth mostrar una imagen así? Salvo Porky que tiene un huevo de gente cuando va a donde va. O sea, ¿puede Julio Guzmán mostrar una imagen como la que están viendo del señor Castillo? Verónica Mendoza lleva cinco personas a la calle cuando va al Cusco. Urresti no lleva gente. ¿Ya? Alguna lleva cuña. ¿De Soto puede mostrar esto? Los medios somos justos con el señor Castillo. Yo lo he invitado cuatro veces al señor Castillo. Acá evidentemente se violan todas las normas de seguridad. Pero el hecho cierto es que Julio Guzmán no puede tener ni media foto así. Y Julio Guzmán le dan cabida en todos los canales de televisión pese a que está octavo, noveno. No va a pasar la valla. Y le dan 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 ¿Por qué no le dan a este señor? De repente tiene algo que decir. Yo discrepo pero miren esa imagen que habla más que mil palabras el profesor Castillo en Chumbivir. Entraremos a una nueva etapa en el Perú. Abriremos las puertas no solamente de Palacio sino de todos los pueblos para entrar a una verdadera independencia. Basta de saquear al pueblo peruano basta de someterlo en el silencio y basta en desigualdades a nuestro querido pueblo peruano. Nos han mencionado que el Perú es rico es cierto pero no llega y no se ve en los bolsillos del peruano no llega al estómago de la familia no llega a los hogares. Compañeros acabo de ser notificado que hay que mantener el distanciamiento no sé si nos podemos separar un poco más porque si no voy a dejar de hacer uso de la palabra y me voy a retirar los chupivilcanos somos inteligentes hay espacio más allá por favor si no veo que se separan un poco más atrás voy a lamentar no me voy a dirigir a ustedes muchas gracias muchas gracias hermanos compañeros estamos en un estado los que me acompañan acá también por favor hay que mantener nuestra distancia muchas gracias un pueblo educado jamás se ve engañado bueno para quienes no han estado viendo la televisión por Willax por el Facebook por el Twitter por el YouTube de PBO recontra repleta la plaza pero no recontra repleta la plaza nosotros hemos invitado al profesor cinco veces no quiere venir a mi programa lo entiendo pero no quiere venir pero esas imágenes no es cierto te dicen que ese señor tiene algo que decirles y que la gente lo quiere escuchar reventando y lo único que puede llevar esa cantidad de gente a la calle es porque nadie más y siempre lo han ocultado y tal no he visto y tampoco le he visto una cantidad de gente así porque no se lo permiten por eso es que si le acerca alguien de su área le dice oiga profesor repleto de bote a bote el problema es que este señor le quita a Verónica Mendoza y le quita a Lescano por eso lo tapan porque evidentemente su votante no es el de Ikeico ni es el de De Soto ni es el de Porqui ¿me entiendes? ahí está es democrático ningunear a este candidato para darle cabida a señor Guzmán pregunto en cobertura simplemente pregunto Julio Guzmán está preocupado por el futuro de la economía del Perú preocúpate por tu futuro económico porque vas a tener que trabajar porque va a perder la inscripción no es cierto va a perder la inscripción del partido morado y su esposa no es cierto que lo va a seguir manteniendo para que él con esa plata mantenga a sus hijos de la primera señora o sea va a ser un doble mantenido porque no va a pasar la valla ¿no? que al no pasar la valla pierde la inscripción ¿o no? ¿o no? o sea sentido común a mí me preocupa la economía del Perú y este ¿qué cosa sabe del tema? si ha sido funcionario de Ollando Malinadín o no y de ahí ha dejado de trabajar cuando tú me dices yo soy especialista en economía ah eres especialista en economía en esa época yo se lo discutía pues a secada acá no hay de derechas o de izquierdas ah eres economista especialista en economía capo eres tu billetera a ver cuál es tu patrimonio cuál es tu plata lo mismo me ven a mí preguntarle al señor este Nano Guerra García ah especialistas en emprendedurismo ah qué capo eres sí y cuánto patrimonio tienes qué negocio exitoso has hecho en tu vida tú entonces él está preocupado por la economía de todos nosotros pero ocúpate por tu economía que te mantiene tu esposa hasta los hijos de la primera hermano ponte a trabajar Guzmán pues escuchémoslo al señor bueno muchas gracias por estar presentes el día de hoy lo primero que quiero decir es que no hay mejor día para hacer una reflexión como el día de hoy día de resurrección y yo la he hecho la he hecho esta mañana en mi casa con mi familia y la verdad es que estoy muy preocupado no sólo por lo que está pasando en el Perú con la pandemia sino por lo que nos puede pasar en los próximos meses no sólo las encuestas políticas son importantes sino también las encuestas invisibles como lo que está pasando con la economía según los datos que me han dado hoy día por la mañana la fuga la fuga de capitales tanto extranjeros como nacionales es realmente una preocupación y es lo que está ocasionando que el dólar se esté disparando si ustedes ven en los últimos días el ascenso del dólar obedece al nerviosismo y a la preocupación totalmente legítima de inversionistas emprendedores y ciudadanos en general las encuestas nos dicen lo que la gente piensa pero lo que está ocurriendo con el dólar nos dicen lo que la gente está haciendo y se está refugiando en el dólar y está sacando sus inversiones de nuestro país porque eso es importante para la gente es muy importante señora es muy importante para usted porque a partir de ahora los precios de todos los alimentos básicos van a estar más caros y ahora que no tenemos trabajo nuestro poder adquisitivo se va a ver afectado aún más esto es importante para ti joven porque ahora que los capitales están yendo las opciones que tú puedas conseguir trabajo son menores esto es importante para todos los peruanos porque muchos de nosotros estamos endeudados y solo porque el dólar está aumentando vamos a tener que pagar más de forma automática el invento de las encuestas Flor Pablo es pro ideología de género pro aborto y él es pro ideología de género y pro aborto ese es Julio Guzmán y Julio Guzmán es tan hipócrita que sale y dice que ayer ha reflexionado por la resurrección de Cristo ¿cierto? entonces él dice que él ha reflexionado ¿no es cierto? pese a que su partido es repito a favor de la ideología de género que es veneno para los niños no lo dice Philip Butters lo dice colonialismo ideológico lo dice el Papa cualquier rabino de cualquier sinagoga está en contra de la ideología de género y cualquier rabino de cualquier sinagoga del mundo está en contra del aborto porque son los principios judeocristianos sin embargo Julio Guzmán que es un hipócrita sale y dice en una entrevista que la podemos ver en el YouTube que está subtitulada en la entrevista en muchos casos que lo entrevistan en inglés porque inglés sí sabe y dice claramente yo mi esposa es judía y muy judía dice mi esposa mi segunda esposa es judía y muy judía mi hija es judía es más yo me he vuelto me he convertido al judaísmo dice Julio Guzmán es más todos los días dice vamos a la sinagoga y practicamos los ritos judíos lo ha dicho Julio Guzmán en esa entrevista que ustedes pueden encontrar los que saben inglés hay una que está traducida mi mentor dice es judío y mis tres principales asesores son judíos han de saber ustedes que para los judíos Cristo no representa mayor cosa no es el Mesías y es a lo mucho un profeta y lo respetan los judíos Jesucristo no resucitó y esta es la entrevista que está en el Youtube donde Julio Guzmán dice no es cierto que tiene sus asesores judíos estoy candidateando a las elecciones del 2016 dice esto lo dio antes dice yo soy judío me he convertido al judaísmo alguien puede mentir en algo tan serio porque si tú eres judío tú no tienes por qué celebrar la semana santa por si acaso no tienes por qué como nosotros decimos happy hanuka por caramba por respeto no es cierto si eres ateo no tienes por qué celebrar la semana santa ni decir que has estado pensando en eso ahí está la entrevista que la desmienta el señor dice yo soy judío mi esposa es judía voy a la sinagoga mi mentor es judío mis tres principales asesores son judíos que será Gorriti será Sio Milern y quien más lo dice pero en fin mi buen amigo Renan Espinosa me estuvo llamando el otro día no podía hablar con Renan él es el dueño del mercado Guamantanga muy poderoso en Puente Piedra yo pensé que estaba no sé por qué se me ocurrió que estaba con Somos Perú y estaba con Somos Perú y con Daniel Salaberry y con Vizcarra se quitó y ahora reculado está entiendo de vocero o asesor de Joe Forsythe y comente como jefe de campaña comente esta desgracia que le ha pasado a Joe Forsythe y que ojalá se cure y se sane pero en fin habla Renan Espinosa del COVID de Forsythe Buenas tardes estimadas candidatas y candidatos les he enviado una nota de prensa que vamos que ya estamos difundiendo en estos momentos lamentablemente hace unas horas hemos llegado a Lima y nos hemos sacado la prueba y el resultado en el caso de George ha salido positivo es una prueba molecular rápida y ya se ha procedido a sacar una prueba PCR cuyo resultado lo conoceremos aún mañana pero según la información del médico producto de la sintomatología y las placas o tomografía que en estos momentos se está sacando con los demás análisis clínicos de laboratorio nos van a establecer con mayor exactitud el nivel que tiene de contagio no es una situación grave no él puede hablar normal simplemente tiene fiebre ligera dolor de cabeza y una tos así que cumplo conformalmente informarles esto a ustedes muchas gracias le decían acá no va a decir quién yo prefiero votar por Vero antes de por Guzmán el caviar es lo peor que hay yo prefiero mil veces a un terruco a un comunista que un caviar porque el terruco lo tienes que matar porque sabes que te va a matar el comunista te va a quitar todo está clarito pero el caviar es hipócrita mentiroso vago y termina robando indefectiblemente porque cuando tú falseas un trabajo y cobras por lo que no haces eso se llama robar en el estado peruano ¿no? el copy paste y tal Guzmán salir a mentir con respecto a su fe ahí está voy judío voy todo dice todavía todos los días voy a la sinagoga y yo soy amigo de un montón no de uno de un montón de judíos y nunca en mi vida se me va a ocurrir jugar con la religión de ellos y ellos son recuntas respetuosos porque ellos han sufrido persecución muerte o sea no es broma la religión judía ellos los judíos son recuntas respetuosos de lo suyo y también de lo nuestro no jugarían con eso pero en fin vamos a ir a una pausa usted en la pausa puede ingresar a la triple www.terreno.p y comprarse facilito un terreno como así sin inicial hasta 12 meses sin intereses sin evaluación crediticia elige tu terreno en la triple www.terreno.p o llamando al delivery de terrenos 61690 09 centenario más de 90 años haciendo propietarios facilote arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.p o llámanos al 616 9009 centenario video